Hola amigos y amigas, vamos a hablar de este Mundial, partidos que ya más o menos era lo que yo ya había dicho de mi pronóstico, solamente me he equivocado con Holanda, pero aparte Holanda, prácticamente Argentina contra España, el resultado fue lo que yo dije, que más o menos iba a estar un empate, los dos no quisieron lastimarse porque no valía la pena, y tanto los dos se van a calificar, el problema solamente lo tienen que enfrentarse con los otros equipos que seguramente no van a tener problemas, según yo. Pues por cuanto resguarda México, México se ha enfrentado con Paraguay, un equipo que ha mostrado un grande nivel técnico y que ya había dicho que Paraguay se ha presentado a las finales del campeonato suramericano y que si no me equivoco había conseguido el tercer lugar, entonces un Paraguay que a mi juicio confirma su técnica, en suma un México interesante, un Paraguay interesante, ahora el problema tendrá que estar con nosotros. Vamos a hablar de Italia. Ahora, nosotros, por lo que he visto, estuvimos cerca para ser 6 a 0, estuvimos cerca incluso para ser 7 a 0. Grandes, grandes, grandes jugadas. Lo que me ha fascinado es la manera con la cual los futbolistas italianos han hecho goles, goles fantásticos, goles de verdad de alta clase, la manera con la cual han desmarcado, parecía casi Brasil, la manera con la cual hicieron pasaje con el taco, hicieron fintas movidas, triangulaciones excepcionales, de verdad y alta precisiones en el poner goles, nada de tiros así un poco imperfectos, no, todo muy muy bien preparado. Una Italia que a mi juicio es muy, muy, muy temible. Ahora, como que he leído los comentarios de aquellos idiotas, imbéciles, atrasados mentales, racistas, que son ignorantes además porque no se informan y ni siquiera saben de ellos de dónde viene. Ahora, muchos dicen, vosotros han ganado, dicen que nosotros hemos ganado porque los goles prevalentemente lo han metido futbolistas que serían africanos. Bueno, a estos idiotas imbéciles le voy a informar, le voy a decir, porque yo me informo a diferencia de estos idiotas, que los futbolistas que han metido los goles que son de orígenes africanos, no son africanos, son italianos, nacieron todos en Italia, y no solo nacieron en Italia, sino que el fútbol que ellos aprendieron, lo aprendieron en Italia, no en África. Nacieron y crecieron en Italia, y de hecho ellos en las entrevistas hablan italiano, no hablan africano, son italianos a todos los efectos. Si tú naces en un país, eres de aquel país, y si naces y creces en aquel país, eres de aquel país, no puedes decir que eres de otro país. Pues que tu padre son de otros países, esto no tiene nada que ver, porque muchos vienen de origen de otros países. Entonces, ¿cuántos hay de Brasil que son de orígenes africanos, que son de origen italianos? Scolari es de origen italianos, pero es brasiliano y nadie le rompe las bolas. Messi es argentino, pero es de origen italianos y nadie le rompe los huevos. Di María también es argentino, pero es de origen italianos. Y así hay muchísimos, hay muchísimos en otros países que son de orígenes que vienen de Alemania, que vienen de Francia, etcétera, etcétera. En Ecuador muchos son de origen africanas, en Colombia muchos son de origen africana, pero nadie le rompe las bolas. En Estados Unidos hay una marea de orígenes que vienen de Europa, y muchos que vienen también de África. Son de muchos países, así como en Europa hay muchísimos que son de varios países. Michel Platini era de origen italiana, es de origen italiana, todavía vivo. Es de origen italiana, pero él es francés, estudió en Francia, se aprendió el fútbol en Francia, no en Italia. Así que no digan chorradas, pero tanto para precisar, porque yo me informo antes de hablar. Entonces le voy a decir a estos idiotas que el futbolista que metió gol en el sub-17, que además algunos de ellos tienen ni siquiera 17 años, tienen 16 años. Entonces, Wilfrid Mionto nace a Verbania, que es Italia, no África. Nicolò Kudryk nace a Udine, que es una ciudad siempre de Italia, no África. Franco Tonguia nace a Turín, que es siempre una ciudad de Italia. Y pues Andrea Capone, el otro que metió gol, es de padre y madre italianos. Pero el hecho es que algunos son de padres africanos, no quiere decir que son africanos. Si nacen en Italia, son italianos. Así como uno que nace en Francia, si nace en Francia, creció en Francia, es francés. El hecho es que su piel es negra, no tiene nada que ver. Pero siempre se le punta el dedo a aquellos que tienen la piel negra, porque es más evidente. Pero si tú eres, por ejemplo, hay muchísimos en Italia que son de orígenes franceses, que son de orígenes alemanes. Si tú vas en Alemania, hay muchísimos que son de orígenes italianos, pero nadie le rompe las bolas, porque son de piel blanca. Pero eso no quiere decir que ellos no son alemanes, porque si nacieron en Alemania, son alemanes. Si, en España, en España hay muchísimos que son de orígenes árabes. La España llena de orígenes árabes, de orígenes italianos y un montón de otros. Robert De Niro es de origen italiano, pero todos lo conocen como norteamericano. Silvestre Stallone es de origen italiano, pero todos lo conocen como norteamericano. ¿Está claro? Y así le podría decir un modo, Madonna, la cantante Madonna, que su nombre es Verónica Ciccone, de orígenes italianos. Martin Scorsese, de orígenes italianos, pero nadie le rompe las bolas, porque son de orígenes italianos. Todos lo reconocen como norteamericanos. Crecieron en Norteamérica, la cultura que tienen es norteamericana, no italiana. Así que no digan las chorradas. Esto y todo, los veo a la próxima.